¡Hola! ¿Qué tal chicos de Gazzetta Magazine? Bienvenidos a una nueva edición. En esta oportunidad me encuentro en Marisquería, Agilimo, porque obviamente estamos celebrando fiestas patrias, el mes de la peruanidad y nosotros necesitamos disfrutar de la deliciosa gastronomía que nos trae nuestro Valle del Mantaro. Es por eso que el día de hoy me encuentro con David. David, bienvenido a Gazzetta Magazine. Muchas gracias Carla. Este día vamos a presentar un plato muy bueno aquí en nuestra Marisquería, Agilimo. ¿Cuál es el nombre? El nombre es Tiradito Peruano. Tiradito Peruano, ¡uy qué rico! Se siente, se siente y se mira bien rico el plato. Coméntanos cómo ha sido la preparación, qué ingredientes han utilizado ustedes. El ingrediente principal para nuestro plato es el pescado de cojinova, envuelto en una salsa de rocoto, acompañando con unos ricos camotes, una cebollita y claro por supuesto el jugo de limón, el chuncho, el culantro y sucesivo para la preparación. Y digamos que tiene el toque especial de Agilimo. Sí, exacto. En la receta secreta, ahí está. Y nos comentas también de que ese Tiradito Peruano, ¿no? Se puede acompañar con un pisco sour. Exacto. Puede ser acompañado con varias bebidas, por ejemplo, puede ser un refresco, puede ser limonada frozen, puede ser chicha morada, va a variar, pero en esta ocasión lo presentamos con un pisco sour. Uy, qué rico. ¿Qué beneficios tiene más o menos la trucha? Porque estás preparando, esto es trucha netamente o cojinova. Cojinova. Ah, exactamente. ¿Cómo así es que hacen la elaboración del plato desde tempranito, van a los mercados? Exacto. Mira, para poder conseguir los productos frescos, los días martes, jueves y sábado es primordial para conseguir los mariscos y pescados para nuestro plato. Los productos nos llegan frescos, los dos los almacenamos correctamente para su buena elaboración aquí en nuestra marisquería. Excelente, chicos. Así que ya saben, esta es una buena opción para que todos ustedes puedan disfrutar de la comida marina, obviamente deliciosa que trae el Bahía del Mantaro y en esta oportunidad nuestros amigos de Agilimo. ¿Dónde nos ubicamos para que la gente pueda visitarnos? Nos encuentra en Quirón, Pedro Galvez, 635. Estamos casi por llegar a Arequipa. Esta es la cuadra de la mixtura. Pueden encontrarnos aquí, ubicarnos. Próximamente vamos a estar abriendo un nuevo local en Chilca. Ya se va a estar anunciando. Nos pueden seguir en todas las redes sociales, en TikTok, en Facebook y claro, por supuesto, para que venga a disfrutar de nuestros platos marinos. Muchísimas gracias, David. Gracias a nuestros amigos de Agilimo y ya saben, tienen que visitarnos para que puedan disfrutar de este delicioso plato. Un tiradito peruano con obviamente el toque especial que tienen nuestros amigos de Marisquería Agilimo. El número de contactos y las redes sociales van a aparecer aquí debajo en pantalla. Así que nosotros nos vamos degustando este rico platito. Así que cuídense. Chau, chau. Chau. Chau.